Están preparando otro golpe, otra primavera catalana para lanzar a las masas hacia las instituciones. Están resentidos consigo mismos porque no fueron capaces de aplicar la fuerza necesaria, según su visión, para forzar un golpe de Estado definitivo que triunfara. Y están tan resentidos que están intentando organizar otro. Quien piense que van de farol, pues bueno, que vea lo que pasó los días 1 a 3 de octubre del año pasado. Si alguien cree que no se atreven, es que es un ingenuo. Lo van a volver a intentar, siempre y cuando no les paremos los pies. Hay que desarticularlo antes de que ocurra. Y otra consecuencia a medio plazo es que podría acabar surgiendo en España un movimiento nacional populista de respuesta que la suma de ambos, uno en Cataluña y otro en el resto de España, acabaría socavando las bases del pacto constitucional del 78. Y eso sería gravísimo. Sabéis perfectamente de lo que estoy hablando y ya está empezando a suceder. Ya está empezando a suceder. Por lo tanto, antes de que eso ocurra, estirpemos el cáncer, desarticulemos el movimiento. Después de desarticular el movimiento y de refundar democráticamente la Generalitat, entonces diálogo con la idea de concordia, libertad y reconciliación entre todos los catalanes. Antes no puede ser, porque entonces nos pasarán por encima. Es muy importante tener eso claro. No podemos dialogar. Todas las veces que lo repitas serán pocas, mientras la democracia no sea restablecida en Cataluña. Y no lo ha sido todavía. El separatismo sigue en modo golpe de Estado. El separatismo sigue en modo golpe de Estado.